Nos encontramos con nuestro amigo el Dr. Moisés Reina Montalbán. Doctor, pues siempre sus comentarios han sido importantes para nuestro espacio. Después de ver lo que pasó hoy en el escenario de Plaza de las Estrellas, el pueblo de México no desea como de lugar ser famoso aún distorsionando valores. Bueno, siempre los medios invaden las esferas de las voluntades de las personas. Hoy es lo que estamos observando, que de alguna manera influye todos los medios comunicativos en el hacer cotidiano de las personas o en la forma de actuar. De alguna manera se ve impregnado todo. Somos nosotros parte de todo. Los que nos dedicamos a los medios informativos, como es tu caso, ¿qué responsabilidad tenemos para hacer nuestra labor sin que esto llegue a ser una enajenación para el televidente o el radioescucha? Saber separar, saber analizar y decir las cosas con puntualidad y sobre todo tener objetividad en la noticia. Tener la responsabilidad de que sea real, verídico, oportuno y bueno. La responsabilidad es a la del periodista. Decir las cosas como son. Pues te agradezco tus comentarios. El Dr. Moisés Reina Montalbán en Somos el Espectador. Muchas gracias. Gracias.